buenas también directo si voy a conectar por aquí a diana pero directo me da un poco de vergüenza que no es lo mismo hacerte un vídeo que estudiar estoy conectando hola diana buenas tardes verte bueno por aquí va tanto gente que bien saludamos también saludamos se me ve y creo que tengo poca luz pero bueno y se te oye y se me oye bien no lo que oye muy bien está muy guapa sí muchas gracias es que he ido a la pelu bueno pues tengo aquí en la puerta de atrás la tengo si no la conocéis a diana yo la presento diana es psicóloga y ella es educadora y formadora en tipina positiva en la que ha creado la cuenta de infancia en positivo y bueno un poco el objetivo de todo esto es porque ya son muchos días en casa a todos nos puede estar en casa y yo aprovecho un poco de su confianza y le voy escribiendo por whatsapp para cómo hacemos con la gestión de niños en casa son tres así que pensé que igual que yo que estaba en esas circunstancias pues compartirlo con todos cómo están siendo los días complicados pues los días los días largos no los días los días largos yo creo porque al final son tres en casa y bueno yo lo que yo te voy a hacer un poco lo que yo he pensado yo me preparo algunas preguntas para más y bueno y luego a todo el que le apetezca por aquí hay una parte de comentar y nos podéis dejar también vuestras preguntas porque me imagino que está demostrado las madres igual no yo la primera bueno pues cuéntanos tú un poco cómo 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 se 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 enfrenta a una otra circunstancia de disciplina positiva porque yo intento aplicar pero me parece a mí que no es mira hoy justo he subido un post y me ha gustado que conozco la disciplina positiva porque si no en una situación como esta sin disciplina positiva no sé qué haría entonces eso la verdad es que alienta bastante porque a ver es lo que yo digo yo me considero afortunada me considero afortunada porque estoy en casa con mis hijos tengo una casa con ventanas tengo una casa que tiene una pequeña bueno tiene dos terrazas pero tiene te puedes asomar y salirte del aire pero yo pienso en cuántos niños no sé cuántos nos estarán viendo que están ahora mismo en casitas más pequeñas sin poder salir a la calle y con apenas luz natural claro piensa y nosotros llevamos 15 días vamos por el día 14 o 15 ya con dos semanas sin coles mañana las de madrid son dos semanas sin cole ya entonces en madrid en madrid ya son dos dos semanas sin cole entonces bueno yo lo que he visto es que sí que ha habido un cambio porque empezamos lo noto con las mamás que me escribe te has cortado te pierdo me oyes ahora 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 sí vale no te decía eso que los primeros días era como venga como si no hubiera pasado nada en la rutina de siempre los niños se levantan se ponen con sus tareas yo me pongo a trabajar y hemos ido viendo que eso es inviable entonces es verdad que nos nos toca rehacernos todos a esta nueva situación porque no podemos pretender que no pasa nada porque si pasa no 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 el no salir a la calle que los niños tengan su ratito de estar en la calle o con compañeros de su edad hace mucho no totalmente claro no sólo los adultos que ya lo llevamos mal y lo tenemos que gestionar sino que tenemos que gestionar la de nuestros hijos porque ellos solos no pueden gestionar cómo crees tú que le afecta a los niños nuestro comportamiento claro pues ese es el tema que por un lado para ellos esto es como una nube no saben muy bien lo que pasa y lo que ocurre es que no van al cole porque está coronavirus y como decía el otro día mi hijo de seis años mamá esto se tiene que acabar ya el domingo ya se va el coronavirus y le digo bueno si fuera tan fácil como que lo pidiera un niño pues ojalá pudiera ser entonces ellos lo están viviendo pues con lo que están viendo de nosotros y lo único que les va a llegar es si estamos estresados y estamos nerviosos y les exigimos entonces contaje a ellos eso y nuestras emociones claro hay una cosa que se llaman las neuronas espejo las neuronas espejo están están descubiertas desde hace muy poquito está relativamente poco de 1996 tenéis un vídeo de edward punset que falleció hace poquito que lo explica muy bien y te dice que somos radares andantes entonces en el cerebro tenemos una cosa que se llaman las neuronas espejo están en una parte del cerebro donde los adultos no sabemos ni que las estamos usando pero los niños es la parte del cerebro que tienen más activa qué quiere decir esto que por las neuronas espejo se contagian las emociones y qué ocurre que si mi hijo se enfada y es y esto pasa todos los días 20 veces y me dice y me lo dice chillando yo enseguida contestó que y me ha contagiado su emoción no entonces al final acabamos en un bucle de gritos de enfados y dices cómo he llegado hasta aquí pues porque el niño que se queja y que nos está diciendo al final tú dices que no me hagas así y dices pero que hago yo hablando con el niño no o al revés le pegas la voz al niño le dices que te hagas el favor de ponerte las zapatillas y el niño termina y te dice pero quiero y tú dices pero bueno ha pasado aquí bueno pues eso tiene mucho que ver con las neuronas espejo entonces el ambiente cargado y el ambiente crispado y además lo notaréis que yo lo que sí que digo es que os fijaréis que hay momentos del día muy buenos muy tranquilos y dices hoy que bien fluye todo y de repente se lía gorda y entonces ahí decimos esto no puede ser esto es horrible bueno pues vamos a pensar que es ese ratito del día que llevan otro ratito muy bueno y que les va a venir otro ratito bueno entonces que no hagamos un drama sino al revés sino que digamos bueno es que llevan ya muchísimo tiempo estando bien ahora necesitan desfogarse y es como se desfogan yo por ejemplo en el caso de mis hijos juegan los tres juntos de maravilla que no te lo puedes ni creer haces la comida limpias colocas y de repente empiezan que me dejes pues no te lo voy a dar pues que me lo des pues te lo quito pues vete pues no sé qué mamá entonces si te quedas con eso claro si te quedas con eso la sensación que tienes es que más se llevan mis hijos que más se están portando de verdad que me tienen harta en vez de acordarte que hasta hace un ratito estaba yendo todo de maravilla y cómo gestionas a mí me cuesta mucho por ejemplo yo creo que a veces sean más de las que tenemos más de un hijo las peleas entre ellos o sea llega un momento en que se empiezan a pelear la disciplina positiva le ha dejado un cajón y le ha metido cinco gritos porque es que se están peleando no sé cómo significa eso desde el encierro la disciplina positiva está ocurriendo ahora una cosa muy curiosa y es que hay muchos papás que están tirando la disciplina positiva a la basura pero por salir de casa con la excusa de salir de casa no vale eso no vale eso de la tira la basura y así salgo no a ver no todo funciona siempre ni en todas las situaciones lo que hay que hacer es confiar y hay veces que no te va a funcionar pero sí que está estamos notando que en muchas situaciones las que el niño llega te pide las cosas de buena manera o ves que se la dice a su hermana y dices oye pues a lo mejor esto sí que está funcionando y hay veces que cuando tú estás tranquila y no estás en modo reacción es como estamos normalmente estamos ahí a la que salto cuando estamos tranquilas y nos acordamos de venga que hay que observar venga que antes de intervenir voy a conectar cuando eso lo hacemos nos damos cuenta que todo fluye porque llegas y le acaba de pegar a la hermana y en vez de coger y decir otra vez te acercas y dices que ha pasado y te pones a su altura y le dices te ha dolido y te dice sí mamá aquí y se da la vuelta y le dice al hermano déjame el juguete y tú dices era tan fácil ya pero claro qué es lo que está pasando y qué es lo que nos falta paciencia el autocuidado el autocuidado y paciencia claro piensa sí la paciencia por supuesto pero por qué no tenemos paciencia porque estamos así estamos de uñas y por qué estamos de uñas porque hay mucho a nuestro alrededor que nos está haciendo estar de uñas estamos preocupados estamos nerviosos tenemos miedos eso es eso es a veces es mucho más sincero llegar y decirle al niño mamá está nerviosa porque estoy preocupada a coger y pegar un grito una voz y decir es que estos no se enteran de nada es casi mejor involucrarles de esa manera diciéndoles lo que ellos van a entender a su edad que hacer como que no se enteran porque están viendo que pasa algo y sin embargo les estamos dejando fuera ya totalmente pero hay una cosa que me da mucha atención yo te cuento yo soy de las que piensan que de todo podemos sacar algo positivo por lo menos lo intento porque sí que creo que la actitud se entrena y bueno entonces una de las cosas que yo me planteé decir oye me voy a aprovechar ya que estamos aquí encerrados para conectar con ellos entonces algún truco de disciplina para conectar con ellos que podemos hacer o individual o grupal como lo podemos mira el truco de la conexión que sirve para los hijos y para la pareja eso parece que nos cuesta un poquito más si lo dejamos de fuera pero conectar se puede conectar con todo el mundo y te lo digo yo que me cuesta aplicármelo un montón entonces cómo se puede entrenar esa conexión observando y hablando menos yo me he dado cuenta que cuando me dedico a observar y no intervengo las cosas fluyen lo que pasa es que normalmente vamos con la idea de que tengo que solucionar todo entonces cuando vamos en plan solucionar lo que estamos haciendo es rescatando a los niños y les estamos evitando que sientan que son capaces y que ellos son responsables y que pueden aprender cosas entonces ahora no tenemos excusas y una de las cosas que podemos hacer precisamente es observar e intervenir menos que se está poniendo la leche pues observamos que nos mira y nos pide ayuda intervenimos que no que vemos que la va a verter y es un vaso de cristal y se va a romper pues le decimos cariño te importa que mamá te ayude o quieres que mamá te ayude puedo estar contigo preguntamos cómo recuperamos la conexión observando más e interviniendo menos porque además los niños van a sentir que pueden venir a nosotros eso es lo que yo creo que te demanda más porque tenés más tiempo claro te demandan más sí lo que pasa es que me he dado cuenta que los niños te demandan más cuando sienten que no vas a estar con ellos es decir cuando los niños saben que tienes otra cosa que hacer los niños te demandan más tienen ese radar especial estás preparando tienes que hacer un directo y están por ahí purulando y mamá esto y mamá lo otro y tú ir a vuestra habitación esos nervios no notan y ahora tengo que estar ahí y no haber oído porque voy a estar hablando y ellos no notan y saben cuando tienes una urgencia y cuando estás queriéndoles acostar porque quieres hacer otra cosa entonces cuando estamos realmente que te dice tu hijo mamá jugas conmigo le dices sí te pones a jugar y a los cinco minutos ya no te necesitan porque sabe que mamá va a poder estar disponible cuando él necesite con lo cual está tranquilo sin embargo cuando están con la sensación de que mamá se va a ir mamá no va a venir no está disponible están continuamente mamá y te gusta mamá y esto y mamá mira y eso claro nos pone más nerviosos nos desquicia totalmente es complicado con ellos otra cosa que te iba a comentar tú al principio me has comentado algo de las rutinas una manera como de mantenerlos un poco en la vida de los positivos yo soy muy fan de los juegos de dejarles tiempo libre para que para que o sea en mi casa se supone que cuando estás aburrido te ocurren las mejores ideas que crees tú de disciplina positiva o sea es mejor que les dejemos más tiempo libre que los tengamos ordenados que no sé a ver yo con cordura a ver te digo en estas dos semanas que llevamos he ido viendo cómo iban apareciendo tablas de rutina y cómo iban desapareciendo porque no entiendes entonces nos ponemos unas metas tan altas que luego no llegamos nos estresamos va todo por tierra y decimos esto no funciona esto es horrible entonces las rutinas son necesarias son necesarias pero para un adulto y para un niño es decir yo necesito saber que me levanto desayuno organizo mi habitación y después planifico mi tiempo si yo necesito además trabajar como nos está pasando a muchos en casa si es conveniente que yo incluya en la rutina de mis hijos la mía y les diga cariño yo voy a trabajar de 10 a 12 por ejemplo ese ratito tú que vas a hacer entonces que él te diga pues voy a pintar entonces le dejamos el ambiente preparado para que sepa lo que va a poder hacer en ese tiempo y que pueda ir cambiando de actividad si lo necesita que ocurre que muchas de las rutinas que nosotros conocemos son rutinas muy estructuradas y que implican que estemos nosotros detrás del niño y no es eso de lo que se trata ahora precisamente podemos ayudar a que los niños desarrollen muchísimas habilidades muchas cosas que durante el día a día del colegio no pueden trabajar entonces en este caso poner una rutina sí pero siendo flexible teniendo en cuenta que la rutina la pones para tener algo de orden en casa y tener una estructura pero que no sea una disciplina militar de es que no te has lavado los dientes y tenías que lavarte los dientes a las 10 y son las 10 y media y estás jugando bueno pues si quieres que se lave los dientes porque en la rutina ponía que era a las 10 pues a lo mejor lo que nos toca a nosotros es revisar por qué nos están cumpliendo esas rutinas y está el niño que por lo que sea no ha contribuido a hacer las rutinas no ha sentido que eran suyas no siente que son necesarias eso es un buen momento para trabajarlo con los niños porque nosotros queremos que hagan las cosas para que sean responsables no porque ellos son la autoridad que se lo mando no sé si me estoy explicando sí entonces que tienes que aprender a hacerlo por ellos mismos no porque estás ordenando efectivamente por qué te digo esto porque yo cuando nosotros empezó el en la cuarentena hicimos un cuadro en la cocina bueno hemos hecho no sé cuántas rutinas ya hemos hecho mil primero hicimos una solo de tareas luego otra de sí otra de rutinas entonces tenemos una tenemos todos los azulejos pintados de la cocina no sé si sabes que los azulejos de la cocina sirven de sirven de pizarra el otro día yo pensaba que lo sabía todo el mundo y una mamá me dijo que lo había que descubrimiento y claro para nosotros es habitual estamos cenando y se levantan y pintan y eso luego se borra es como una veleda el caso es que entonces ahí pusimos la rutina y pusimos que todos los días de 9 a 10 se desayuna de 10 a 12 se hacen bueno de 10 a 1 se hacen tareas de cole de 10 a 12 con su padre de 12 a 2 con su madre todo muy bien de 2 a 3 comemos bueno de 1 a 2 se hace la comida de 2 a 3 se come así todo muy tal bueno pues lo único que cumplimos es comer porque comemos todos los días esto es muy español no hemos dejado de comer no hay manera mira que pues no todos los días comemos entonces que me he dado cuenta lo primero que yo odio las rutinas yo las he odiado toda la vida sé que son importantes lo cuento a los padres que son importantes y que son necesarias pero a mí no me gustan nada entonces soy muy flexible ¿qué significa ser muy flexible? que yo mis hijos se levantan por la mañana yo me visto y les digo venga vestiros a veces quieren y a veces no quieren pues no pasa nada hay uno que se viste y otro que no se viste pues no pasa nada entonces eso va en cada ¿eh? eso lo llevo yo regular fíjate claro es que eso claro eso va en cada familia yo por ejemplo es que soy amante del pijama entonces yo soy una persona que me regalas un pijama y soy feliz entonces yo para mí claro es como ir de gala es el traje de noche entonces para mí es ir de gala lo mejor y estar en pijama y el chándal es lo que más me gusta pero claro reconozco y yo es lo que le transmito a mis hijos cariño vas a estar todo el día jugando te vas a tirar por el suelo no quiero que te metas en la cama con el pijama porque va a estar sucia y entonces ellos se visten pero no me enfado les transmito porque creo que es importante entonces cuando les parece bien se visten normalmente se visten y si no se cambian de pantalones y se ponen un pantalón para jugar y para meterse en la cama se ponen otro pero tú me estás hablando que estás razonando con niños que tienen 6-5 años un niño por ejemplo ahora que a mí nos pasa las pataletas los no quiero porque eso con niños más pequeños al final tú no puedes decirle no te dejes con el pijama sucio que luego te vas a meter en la cama no razonas ¿algún tipo de pauta para que eso pase? claro hay dos cosas primero a los niños hay que hablarles siempre como si te entendieran de hecho cuando tú les enseñaste a hablar nunca les dijiste la M con la E la S con la A no tú les decías cariño ven a la mesa y das por hecho que en algún momento el niño lo va a entender y empieza a hacer su vocabulario y a expresarse y a hablar contigo entonces cuando son pequeñitos no sé si conoces a Emily Pickler bueno es tipo es como Montessori como María Montessori bueno está muy en boga ahora y ella habla mucho de que hay que respetar a los niños incluso cuando a un bebé le vas a cambiar un pañal se lo explican cariño voy a cambiarte el pañal y entonces le abren el pañal muy respetuoso no puede sonar raro pero en parte si tú estás trabajando con los niños el cómo les hablas y qué es lo que estás haciendo con ellos los niños acaban desarrollando esas habilidades entonces no sabemos en qué momento un niño va a ser consciente de mamá me está diciendo esto porque no hay una edad es decir cuando mi hijo tiene tres años tiene tres y medio tiene cuatro tiene dos y medio porque hay niños que empiezan a hablar con 18 meses y hay otros que empiezan con dos o dos y medio por lo cual como tú no lo sabes tú tienes que hablarles a tus hijos lógicamente adaptas tu vocabulario y las explicaciones al niño que tienes delante si tiene dos no le vas a estar diciendo ese chupachu que te estás tomando no tiene un nutriente esencial para tu desarrollo no te va a entender pero bueno el de 10 tampoco te va a entender entonces qué haces cuando un niño no se quiere vestir y tú si quieres que se viste primero darte cuenta que la que quiere que se viste eres tú vale entonces tienes que ver hasta qué punto puedes flexibilizar o no si para ti es importante que se vista transmiteselo si tiene dos años como no te vas a poner a tener un discurso con él pues tranquilamente le ayudas a vestirse le sacas el pantalón le dices oye qué te parece si tú te pones este mamá te va a poner este otro y haces un juego también porque además jugando funciona todo o sea cuando tengáis niños pequeños no os canséis de jugar y además cuanto más juguéis va a mejorar la conexión esa conexión que me preguntabas antes pues jugar entonces yo que hago por ejemplo con los míos el mío tiene el más pequeño tiene ahora seis pero esto lo llevo haciendo desde que nació entonces cuando tenía un año dos años tres años y me miraba y le decía ponte unas zapatillas y me decía no quiero yo cogía la zapatilla y le decía es que se pone así y me la ponía en la mano y se echaba a reír y me decía mamá que ahí no va y se la ponía en el pie pues ya está zapatilla puesta hemos acabado el problema claro y he hecho un juego y se lo ha pasado bien yo que sé el ir al baño no me quiero lavar los dientes y yo le decía pues el robot se pone en marcha y empezaba a hacer que era un robot que todavía a veces que lo hago entonces se suben en mis pies y me dan las instrucciones y vamos andando y además es muy gracioso porque te dice por ahí por ahí y yo le digo derecha o izquierda me dice derecha y entonces me giro a lo mejor el baño a la izquierda entonces yo me giro a la derecha y se echa a reír no no pues izquierda pues mira está aprendiendo orientación y cuando llega al baño llega con tanta alegría y con tanta diversión que se lava los dientes sol entonces me evito una negativa me evito un enfado le crea un buen recuerdo al niño me lo crea a mí vuelvo a jugar no hay nada mejor que jugar para volver a ser niño jugar pero claro porque no jugamos por el autocuidado estamos nerviosos estamos cansados estamos estresados y no nos sale no nos sale castigar decir que si no como se van a premiar yo creo que estamos caiendo un poco todos si haces esto te doy esto porque al final son horas y horas de niños el otro día me pasó una cosa muy curiosa los míos claro ya se duermen solos estaban ya durmiendo y le digo a mi marido ojo te has dado cuenta que creíamos que esto no iba a ocurrir nunca y estamos viendo la tele y ya no vienen como antes no sé si a ti te pasa pero a mí me pasaba que aparecían en el salón entonces estabas viendo algo y venían es que no me puedo dormir y vuelta otra vez a la habitación bueno pues ese día justo el pequeñito de 6 años abrió la puerta y vino al salón y digo ala un zasca por hablar te has escuchado claro pues yo podría haber cogido haberle dicho hace el favor de irte a tu habitación no quiero que te avales ahora mismo que no sé qué pues no me da la gana simplemente me levanté le acompañé le dije que necesitas le di un besito le hice unas caricias y le dije venga yo te doy un beso y vengo ahora a verte y se durmió y ya está o sea que es muy clave preguntarle que necesitan sí eso es fundamental o sea quiero decir es fundamental incluso cuando ellos no nos van a responder es importante que les digamos puedo hacer algo puede hacer algo mamá para ayudarte esto es para todas las edades desde los pequeños hasta entonces preguntan por aquí también para los adolescentes también nos vale para que son menos pequeños bueno a ver para para todas las edades lo único que el tono y la manera de hacerlo va a cambiar cuando yo tengo un niño de tres años yo le pregunto qué necesitas te puedo ayudar mamá te puede ayudar en algo he hecho algo que te moleste lo que sea en ese momento porque porque voy a conseguir que mi hijo si yo te represento así el cerebro como la palma de la mano y te digo que esto es un cerebro integrado esta parte de aquí es la parte de la corteza prefrontal es donde está el razonamiento la lógica la solución de problemas yo quiero que mi hijo desarrolle esto y para desarrollarlo yo tengo que hacerle preguntas para que él se haga preguntas entonces yo le tengo que decir qué necesitas si yo ya sé lo que necesita que lo que necesita es dormir descansar irse a la cama y se lo digo le digo vete a la cama que lo que necesitas es dormir no estoy ayudando a que mi hijo desarrolle esto no está pensando piensas tú por eso mientras que si yo si yo le digo al niño vete a la cama que lo que tienes que hacer es dormir me va a decir pues no no quiero vete tú mientras que si le digo cariño que necesitas me dijo es que necesito leer un cuento y le digo es tardísimo jolín que podemos hacer que cuento quieres leer y me dice este y le digo a ver déjame la página marcada que mañana lo vamos a leer mañana me voy a acordar yo que hay que acostarse antes es que se me ha olvidado oye píntamelo aquí con el boli que no se lo olvida mamá y le das un besito le vas llevando a lo mejor le puedes leer el cuento eh pero a lo mejor no se lo puedes leer entonces pues lo haces así con los mayores no vas a hacer eso pero con los mayores si vas a llegar a acuerdos bueno qué pasa qué necesitas qué te está pasando por qué me contestas así tienes algún problema hay algo que te haya molestado pues no o si o tal bueno si quieres cuéntamelo que yo te voy a escuchar y dejamos la puerta abierta si solo si te lo cuenta perfecto empezáis a hablar y lo que sea si no lo respetas y le dejas claro que tú vas a estar ahí para lo que necesite si has llegado a un acuerdo eh con tu hijo tú lo tienes que cumplir y él lo tiene que cumplir cómo hacer para que se cumplan los acuerdos con los más mayores hacer seguimiento y entonces volverlo a retomar cariño te acuerdas que estuvimos hablando de esto dijimos que ibas a ponerte a estudiar todas las mañanas de 12 a 1 ahora que estamos en casa y no lo estás cumpliendo qué está pasando y que te lo diga si ya directamente llegamos a pues te voy a quitar la tablet lo que vamos a generar es que el niño se defienda me vas a quitar la tablet lo que faltaba pues no se que no se cuantos y tenemos el pollo montado entonces vamos a enfocarnos en soluciones y vamos a volver otra vez hay un problema no lo estás cumpliendo a ti te gusta que mamá cumpla los acuerdos tú tienes que cumplir los tuyos y preguntarles y confiar en ellos porque de verdad que cuando les preguntamos y confiamos en ellos lo que te devuelven es maravilloso totalmente yo creo que tienes varias preguntas y luego te he preguntado unas que ya nos has preguntado por aquí alternativas yo creo que nos preguntamos todos alternativas a los castigos y a los premios que es que para mí ahora es como si haces esto te doy esto a ver mira en los chat ya nos ha dado una pista los premios son la cara a ver de los castigos es decir para que te den un premio un castigo tiene que haber un adulto ahí que esté vigilando y que sea el juez y el que lo decide porque tú vas a saber más que tú porque eres tu padre porque eres su padre porque eres su madre bueno pues ese título ya lo tiene no chuzcas que no te lo va a quitar nadie entonces tú qué es lo que quieres hacer que tu hijo haga las cosas por premios y castigos el otro día no sé quién comentaba pero es verdad que la sociedad que tenemos y donde estamos ahora tiene mucho que ver por esta educación que arrastramos fíjate que no nos estamos quedando en casa hasta que nos están diciendo que nos van a poner una multa es decir si no me castigan yo no me quedo en casa porque nos han educado así entonces yo no quiero eso en mis hijos yo quiero que mis hijos sean responsables y tomen conciencia entonces cómo educo sin castigar y sin premiar pues educando la responsabilidad cómo lo hago con el ejemplo qué pasa que cuando yo estoy enfadada me sale lo que yo tengo en la mochila y me sale lo que he practicado o sea tú tienes dos lobos dentro uno bueno y uno malo al que le das de comer es el que se hace grande pues esto es lo mismo si yo sigo castigando sigo castigando no estoy trabajando habilidades para educar a mis hijos de otra manera entonces cómo hago primero quitarme de mi de mi vocabulario que voy a castigar y ponerme en mi vocabulario que voy a buscar una solución a ese problema porque lo que yo quiero es que no vuelva a ocurrir no quiero castigarle por algo que hizo en el pasado es decir le has pegado a tu hermana pues hoy no vas a ver los dibujos en clan no es eso lo que yo quiero yo no quiero que deje de ver dibujos porque a lo mejor luego ni siquiera lo puedo cumplir lo que quiero es que no pegue a su hermana entonces tengo que ver dos cosas que edad tiene mi hijo tiene edad suficiente para poder estar jugando con su hermana sin pegarle puedo yo dejarle solo o tengo que supervisar que soy el adulto si superviso y estando supervisando veo que mi hijo le va a pegar que tengo que hacer intervenir evitar que le pegue si resulta que le sigue pegando entonces yo como madre tengo que ver que es lo que hay debajo del iceberg porque mi hijo recurre a pegar porque es muy pequeñito y no tiene otra herramienta o porque está enfadado por algo y es la única que se le ocurre en ese momento porque tú fíjate que damos por hecho que los adultos si podemos castigar que cuando estamos castigando es porque no tenemos otra herramienta y sin embargo los niños no pueden pegar no tienen otra herramienta y a lo mejor incluso son por celos o porque están empezándolo mal por algo por claro puede haber millones de motivos ahora te he perdido temporalmente Diana cuando estamos ahí en todo el puntito maravilloso que nos estás contando de castigar te has ido un poco te has ido la conexión y yo no te escucho no sé si el resto lo estás escuchando o soy yo te he perdido Diana no sé si el resto me estás escuchando a mí solamente opa se me ha ido bien nobel bueno pues nos hemos quedado solas nos hemos quedado sin Diana la voy a volver a meter otra vez a ver si ella puede para ver lo que le ha pasado ¿vale? ¿me escucháis a mí? ¿no me escucháis a nadie? vale te meto Diana otra vez que te habías caído estamos muy todos muy atentos nos estábamos sobre castigar aquí estamos estamos terminando de hablar de todos nos está caído se está caído le hemos dado emoción a esto oye estábamos justo nos estabas terminando de contar que hablando un poco de los castigos como que no teníamos más herramientas y también nos estabas contando pues porque nosotros porque tenemos derecho a a castigar y ellos no tienen derecho a pegar si no tienen tampoco más herramientas claro si yo te preguntara a ti ¿tú alguna vez le has pegado un grito a tu hijo? y tú me dices sí se lo he pegado y yo te digo ¿y por qué lo has hecho? ¿porque no le quieres? si le quieres ¿no? le quiero le quieres mucho y sabes que no es bueno gritar y entonces ¿porque lo haces? porque no lo pienso en ese momento y entonces ¿cómo tu hijo con 3, 4 y 5 años no va a soltar la mano? muertalmente ¿qué crees? que por eso que no lo sabe o si lo sabe es que tiene solo 3, 4, 5, 6 añitos entonces lo que sí que es importante es que cuando nuestro hijo se enfada y pega algún hermano yo tengo que a lo mejor aumentar la supervisión y ver qué es lo que está pasando quizá no es nada es solo del momento que se han enfadado y es su manera de resolver el conflicto y a lo mejor lo tengo que trabajar pues hablando con ellos a solas tal quizá hay unos celos ahí encubiertos lo que sea en cualquier caso yo como madre como padre tengo que ser el que vea qué es lo que está pasando porque si yo no se lo enseño mi hijo no lo va a aprender si yo lo que hago es gritarle o pegarle lo que el niño está aprendiendo es ah vale o sea que cuando uno pierde el control grita está bien enfadarse claro está justificado porque lo que estoy viendo mi madre hace no totalmente además hay veces que no nos escuchan pero nos ven y nos copian que lo que tú contabas antes de la de la efectivamente y de hecho hay muchas veces que nos hace mucha gracia yo lo veo sobre todo con mi hijo de seis años que repite palabras mal metidas en la frase porque las ha oído y le quiere dar ese ese ímpetu que nos oye a nosotros está intentando nos está imitando todo el tiempo entonces claro bueno pues ahí ese es lo que les estamos devolviendo la imagen que les devolvemos madre mía que responsabilidad bueno te voy a te voy a preguntar por aquí al cual no tampoco estará aquí yo te interrogaría eternamente para decirte mis cosas ya lo saben que lo hago pero te voy a preguntar por aquí mis cosas que nos están preguntando para ir un poco concretando y bueno y no robarte mucho más tiempo vale por un lado nos están preguntando ahora mismo que qué podemos hacer para que nos obedezcan a la primera ah no tener hijos si alguien está a tiempo que porque borrarte de padre ya no te puedes borrar no sé si lo sabes que no puedes llegar a decir me borro a mí bórrame y no se os ocurra decir la frase esa de que se pare el mundo que me baje que yo lo decía mucho y mira lo que ha pasado o sea que hay que tener cuidado con lo que se desea que se puede cumplir a ver los niños no van a obedecer a la primera porque realmente en el fondo no es lo que queremos o sea yo no quiero hijos obedientes si yo pienso un poco así un poco así y queremos que nos hagan la vida fácil eso sí pero yo no quiero que sea obediente yo no quiero que salga y que llegue cualquiera y le diga hace esto y mi hijo vaya y lo haga con los ojos cerrados porque así la ha enseñado su madre no quiero eso de hecho quiero que tenga criterio creo que quiero que tenga donde gente quiero que sea asertivo que diga lo que piense pero ahora no no que espere un poquito entonces para que da la adolescencia no otro poquito más entonces que con 20 bueno cuando se vaya de casa o sea con 40 no o sea cuando va a empezar a practicar nuestro hijo el decir no y el desafiarnos si mi hijo dice mucho no quizás que yo estoy abusando del no o quizás estoy abusando de las órdenes porque cuando yo te doy una orden lo más fácil es que me encuentro un no pues vamos a sustituir las órdenes por preguntas si yo le digo a mi hijo todo el rato recoge los juguetes lo más probable es que me diga no quiero si le digo cariño que habrá que hacer ese no ya me lo he evitado porque si te das cuenta ahí es imposible decir no hijo que hay que hacer después de jugar no te puede soltar un no te podrá decir pues no lo sé dímelo tú seguir jugando entonces le dices uy que divertido seguir jugando con la que tienes aquí liada madre mía pobre Spiderman si no lo veo dónde puede estar Spiderman te pones a gritar y te dice mamá está aquí y le dices y dónde iba Spiderman no tenía su propia casa el señor Spiderman no se tendrá ya que ir Spiderman a dormir y de repente le dices venga tú colocas a los superhéroes y yo coloco yo coloco frozen yo que se te ocurra y ahí poco a poco vas haciendo las cosas si llegamos con órdenes desde arriba desde que recojan los juguetes que te lo he dicho 40 veces y el niño te ha oído o una o ninguna pues nos vamos a destapar se va a poner nuestro volcán así en erupción y luego nos vamos a sentir vamos a acabar gritando o sea bueno básicamente voy a hacer un poco resumen porque es una pregunta que nos han hecho han estado un poco conectados o sea al final es ponernos a su altura hablándole no abusando de esta autoridad es decir hablarle de tú a tú no ordenarle sino que preguntarle esto va un poco también dirigido a a la forma en la que hacen las cosas y a que no nos digan a todo que no y esto también vale para los papás y las mamás no ordenarnos y luego que también todo esto nos va a ayudar a conectar deberíamos dedicarme un ratito si tenemos varios hijos deberíamos dedicarme un ratito a cada uno en un cuarto o no sé qué o mejor ahora no es el momento a ver ahora es complicado es complicado precisamente por como estamos sin embargo ahora es necesario sacar ratitos especiales durante el día tenemos muchísimas horas tenemos un montón de horas al día si nos planificamos por ejemplo si nos planificamos bien tú por ejemplo en tu caso que tienes tres niños los niños son muy pequeñitos pero a lo mejor con el más mayor sí que lo puedes hablar y decirle te apetecería que mamá tuviera un ratito a solas contigo sí qué te parece si planificamos un ratito nuestro especial por ejemplo hoy mi hijo de seis años me ha dicho que quería ir a un restaurante conmigo anda y que como no podíamos ir fuera que si podamos hacer un restaurante en casa pero sin sus dos hermanos entonces claro lo que quiere es que cenemos juntos bueno pues a lo mejor yo puedo planificar con los otros y si no es una cena puedo hacer una merienda entonces le digo bueno pues vamos a prepararnos nuestro restaurante nos ponemos nuestro platito de merienda nos ponemos nuestro colacao nuestra galleta lo que sea y merendamos juntos eso puede ser un ratito especial no tiene por qué ser cosas cuando los niños sienten que van a tener ese ratito con mamá vuelve otra vez la conexión y todavía además les hacemos sentir el lugar que tenían en la familia porque está muy bien que compartan tiempo juntos y ellos lo pasan bien pero también necesitan tenerse tiempo a solas como nos pasa a nosotros con nuestra pareja ¿no? que a mí me encantan mis hijos pero también necesito tener tiempo a solas con mi pareja con los niños de manera individual también total fenomenal y te voy a hacer otra pregunta que también nos están preguntando por aquí es los niños pequeños que estén ahora me han puesto que por aquí tenían un año o casi dos años que estén ahora muy llorosos muy mimosos muy demandantes ¿es por qué nos notan nosotros los nervios? ¿es por qué? ¿por qué? a ver ¿cómo vas a gestionar todo esto? a ver claro, piensa que depende de cada niño pero hay muchos niños que han pasado de pasar mucho tiempo fuera de casa apenas están con sus padres y llegar solo a la rutina de baño, cena, cama a estar en casa sin actividad digamos o sin entretenimiento o sin salir a la calle entonces bueno por eso te decía que hay muchas familias en distintas situaciones ¿no? entonces un niño de un año que esté especialmente lloroso lo que quiere es lo que querría cualquier adulto que está especialmente triste o sea efectivamente entonces sé que cuesta porque además lo que digo las neuronas de espejo nos la juegan y cuando un niño empieza a llorar el llanto se te mete aquí te crispa y te va poniendo más nervioso entonces en momentos así es mejor coger y salir a la ventana tomarse un vasito recordarse yo la frase que digo últimamente mucho es esto también pasará y esto también pasará yo la uso muchísimo desde antes de esto la uso muchísimo pues sobre todo y sobre todo porque es verdad mira hay una frase que me gusta mucho decir es que los árboles no te dejan ver el bosque y es que ahora cuando tienes un niño de un año y dos años y tres y te demandan tanto no te imaginas que esto va a acabar y te aseguro que acaba y si lo hacemos bien el final es muy bonito yo que mi hijo tiene seis años y para mí es mi pequeño y claro la gente ya me dice es súper mayor y digo que es mayor quita quita que es muy pequeño todavía yo he hecho muchísimo muchísimo de menos cuando tenían esa edad cuando tenían un año dos años porque todas las etapas son preciosas ahora estoy viviendo cuando salgamos de mi casa para que revivas otra vez un niño de dos años de acción movido sí sí por favor yo te digo son son además son los momentos en los que te quieren incondicionalmente con locura que es que le das un beso un abrazo y es que su risa es que te ilumina el día lo que pasa es que estamos muy cansados yo hace poco publicaba el vídeo de la jarra que no sé si lo llegaste a ver el de la jarra de energía no viste lo tengo en el canal de youtube entonces es un vídeo gráfico incluso se lo puedes hacer a tu pareja para que veamos cómo nuestra jarra de energía se va gastando y sí que es verdad que te la recarga cuando el niño te da un beso te da un abrazo y te hace así te da una chuchón y otra vez te vuelves a pero no dejar de estar desgastada entonces es muy importante que tomemos otra vez conciencia de cuidarnos y dedicarnos tiempo y si ellos necesitan un tiempito especial nosotros también entonces ahora está siendo difícil porque no puedes salir de casa pero bueno estas pequeñas cosas que puedas hacer de cuidarte tú y por qué una mascarilla en cuarto baño vamos por ejemplo llevarte claro te llevas allí tu coca-cola tu revista o tu móvil de 15 minutitos y sales otra vez fresca que no te puede decir la puerta abajo a mi como me quede 15 me echan la puerta abajo claro es que 15 son muchos con niños tan pequeños lo que sí que podemos hacer entonces es ponernos música una canción que te guste muchísimo y tararearla y bailarla que además a los niños veros bailar es una cosa que les encanta entonces transmitir un poquito de alegría en estos días rebajar tensión y sobre todo yo me quedaría con relativizar es importante que recojan los juguetes sí pero es lo más importante no vale y te lo digo porque ahora hay muchas familias que están separadas o están los padres porque son médicos y están trabajando y no están o las madres son médicos y no están con sus hijos o están ingresados o mil cosas entonces vamos a valorar lo que tenemos yo hay una cosa que ahora hago con mis hijos siempre cuando se van a dormir es que le digo que me digan tres cosas por las que están agradecidos dime tres cosas que estés agradecido y le digo tres cosas mías pues hoy estoy agradecida porque los espaguetis estaban ricos estoy agradecida porque hemos visto una peli juntos y estoy agradecida porque he podido hacer hoy un poco de gimnasia hoy me he puesto a correr por la casa y me ha dicho mi hijo mediano que hace mamá quien te persigue yo que voy a correr un poco que no puedo salir al campo entonces hay que sacar de todo lo que podamos lo poquito que sea totalmente oye una pregunta que me acaba de ocurrir tú crees que en un buen momento ahora pues por ejemplo que antes nos han preguntado también para sacar a un niño de la cuna o para quitar un chupete o para hacer algún tipo de cambio así en este momento aunque estemos aprovechemos la excusa a ver intentar hacer vida normal es lo mejor que podemos hacer ahora necesitas sacar al niño de la cuna por algún motivo pues porque piensas bueno ahora tengo más tiempo y puedo hacer un acompañamiento pues perfecto si es por eso perfecto aprovecha estamos en casa pasamos más tiempo juntos puedo sacarle si no duermo bien esta noche no pasa nada porque al día siguiente puedo dormir mejor pues aprovecho el niño puede ahora soportar no tener chupete pues adelante siempre los acompañamientos tienen que ser muy respetuosos muy respetuosos como nos gustaría que nos hicieran con nosotros si de repente yo estoy acostumbrada por la noche a ponerme yo que sé un vasito de leche con miel y me dicen te lo quito porque lo he decidido yo pues a lo mejor no me sienta bien entonces bueno vamos a ver cómo lo hacemos si ahora preguntabas antes que no sean órdenes que sea hablarles a ellos como si nos entendieran explicando claro un niño que tiene chupete pues poco le puedes hablar que te entienda pero a lo mejor claro a lo mejor si puedes observar si está usando más el chupete por algún motivo yo quiero pensar que ahora los niños deberían querer menos el chupete porque están con sus padres los chupetes normalmente cuando un niño necesita succionar es porque tiene una carencia tiene una necesidad de algo y lo está supliendo con el chupete hay niños que no tienen chupete y se chupan el dedo hay otros que necesitan engancharse al pelo hay otros que meten la mano por aquí por el escote para tocar el tacto de la piel entonces tienen una necesidad de algo de cercanía de afecto de consuelo de contención entonces todo lo que vayamos a quitar que sepamos por qué lo quitamos y para qué lo quitamos en resumen que tenga una finalidad y que no sea cómoda otra orden nuestra de aquí y ahora a ver hay cosas que hay que decidir y que son innegociables yo lo digo muchas veces y de repente tu hijo se tiene que tomar una medicina no te vas a poner a decirle al niño bueno vamos a ver si la quieres o no la quieres pero sí que lo podemos hacer de manera respetuosa cariño sé que no te gusta la medicina y es un fastidio qué podemos hacer qué se te ocurre entonces el niño te dirá pues mamá pues pónmela como yo que sé a lo mejor ni te va a hablar porque tiene un año y medio tiene dos años pues cariño en este momento y como dice me va a salir jorge bucay me gusta muchísimo te dice que hay momentos en los que educas y momentos en los que cuidas bueno pues en este momento cariño no te puedo educar te tengo que cuidar y como te tengo que cuidar te tengo que dar la medicina sé que no la quieres y te la tienes a tomar pero eso significa que yo voy a aguantar que llore y le voy a consolar le voy a dar besos no voy a añadir más leña al fuego no porque muchas veces lo que nos pasa es sí hombre lo que faltaba claro vas a hacer lo que te dé la gana ahora te crees que no te vas a tomar la medicina hombre te la tomas esto no se puede negociar eso sobra si sé que se la tiene que tomar sí cariño te la tienes que tomar cielo ya sé que es un fastidio sabes que a mí tampoco me gustaba cuando era pequeña ya está que acaba pidiendo un montón porque la frase de esto no es negociable la uso un montón bueno a ver la puedes usar pero sí pero úsala con pues eso con cariño cielo si es que esto no es negociable es lo que hay y ya está y no lo repitas más veces porque además muchas veces cuando lo repetimos los niños ven ahí una fisura y dicen mucho lo está repitiendo a lo mejor si es negociable no y empiezan ahí con con lo de puedo tomarme otro pan con nocillo y tú estás no que te has comido dos y en el fondo sabes que se podría comer tres entonces el niño lo sabe insiste insiste y tú ya no sabes porque le habías dicho que no ella no sabe si ceder o no ceder entonces bueno antes de hablar por eso digo que hay que observar total te voy a hacer la última pregunta que la tengo aquí delante que dice que sus hijos gritan mucho de cómo hacen para que no griten tanto pues mira yo tengo uno que tiene un altavoz en la espalda y le intentamos modular y no hay manera no funciona ya te lo adelanto no funciona que le grites porque sienten que les estás imitando que te estás burlando de ellos no funciona lo único que funciona es que tú seas su espejo y le devuelvas la calma si un niño está gritando especialmente porque el ambiente la situación está un poquito tensa vale aparte que los niños cuando son pequeños no tienen todavía modulado su tono de voz entonces gritan más de la cuenta sobre todo si te hablo de niños de 7, 6, 7, 8 años el tono de voz es más luego ya lo van modulando pero cuando son pequeñitos les cuesta modular el tono si yo le respondo gritando les estoy diciendo que está bien gritar si yo le respondo con calma que es lo difícil porque las neuronas espejo hace que yo me ponga así y se contagie la emoción pues entonces vamos a gritar todos y el mensaje que le va a llegar es sí que se puede gritar mi madre dice que no pero lo dice gritando o sea sí que se puede gritar en resumen que al final ellos van a ver lo que está bien lo que tú hagas qué responsabilidad pero bueno pero ya no te quiero robar te daría 50.000 preguntas más pero no te quiero robar más tiempo así que bueno voy a recordar que ella la pudiste encontrar en la cuenta Infancia en Positivo que hace unos talleres maravillosos y tuve la suerte de que hicimos uno en Zapagú y aprendimos todos una barbaridad la pudiste encontrar en su cuenta y bueno que esperemos que dentro de nada tú también hay talleres online ¿no? sí bueno yo tengo también asesorías tengo un servicio de asesoría para temas así más bueno pues tengo la posibilidad de coger varias sesiones cuatro bloques de cuatro sesiones para temas a lo mejor pues eso más recurrentes ¿no? como hacer un acompañamiento pues eso un pañal o cuando los niños gritan y sesiones también puntuales ¿no? pues qué hacer en estos momentos o cómo me puedes ayudar eso también lo hago y luego en el canal de Instagram en la web de Infancia Positivo y luego en Youtube vamos subiendo también cositas que puedan ayudar que bien mira pero tienes preguntas ¿cómo se llama tu cuenta de Youtube? yo no tengo yo para eso no sirvo pues nada no solo tienes que poner Infancia Positivo entras Infancia Positivo y te aparece igual que Facebook es Infancia Positivo y la web Infancia Positivo no tiene más ahí estás pues nada Diana muchas gracias me ha encantado tenerte un ratito espero que nos veamos pronto muy muy pronto físicamente en persona y que sigamos haciendo más cosas juntas y más talleres juntas porque la verdad que admiro muchísimo lo que haces y bueno esto como tú siempre me dices disciplina positiva empieza en nosotros y bueno hay que toca aprender tener mucha responsabilidad como padres ahora más que nunca desaprender y empezar a aprender otra vez y yo lo digo muchas veces los niños nos enseñan muchísimas cosas más de las que creemos pues nada como decía siempre mi padre tenemos dos orejas y una boca y escucha más hablar sí y Anabella Chayquiez porque estoy haciendo el máster de psicología asleriana te dice que tenemos dos lenguas una la boca y otra los pies muchas veces decimos voy a hacer y al final lo que haces es la lengua que manda quizás la de los pies quizás la de la boca esa me la apunto va mucho conmigo los pies pues nada te mando un beso gigante 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 gracias de corazón por tu tiempo que pase rápido esto y que vaya todo bien vale muchas gracias a ti un beso gigante gracias a todos gracias